información de último momento una nueva moda arrasa en las redes sociales al parecer chicos y grandes están participando de una nueva tendencia llamada competencia de culos si así es y se recomienda la audiencia no alarmarse si experimentan la subida de temperatura ya que esto es un efecto adverso provocado por el exceso de perreo vamos al móvil para más información cómo sigue esta cuarentena caliente gracias claudio seguimos aguardando información oficial lo único que se puede decir hasta el momento es que esta cuarentena está caliente de competencia de culo donde está la guacha que lo mueve más duro esto competencia de culo donde está la guacha que lo mueve más duro lo sube lo baja lo sube lo baja sube lo baja lo sube lo baja bien lento bájalo bien lento bájalo bien lento mamacita rompe con todo ella agita el culo 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 ella agita el culo agita el culo y con este ritmo lo mueve bien duro bájalo bien Ella agita el culo Y a todo ritmo lo baila bien duro Ella agita el culo Y con este ritmo lo mueve bien duro Ahora más lento Lento, lento El teclado de Claudito Lento, lento Y esto es competencia de culo ¿Dónde están las guachas que lo mueven más duro? Esto es competencia de culo ¿Dónde están las guachas que lo mueven más duro? Lo sube, lo baja Lo sube, lo baja Súbelo, bájalo, bájalo Bájalo bien lento Bájalo bien lento Bájalo bien lento Bájalo Mamacita rompe con todo Ella agita el culo, agita el culo Y con este ritmo lo mueve bien duro Ella agita el culo, agita el culo Y con este ritmo lo mueve bien duro Esto no es media, esto es para atrás No va a ver qué vida los que no saben perrear Ahora la guacha la colacha pa' atrás Ella agita el culo, agita el culo Ella agita el culo, agita el culo Ella agita el culo, agita el culo Y a todo ritmo lo baila bien duro Ella agita el culo, agita el culo Ella agita el culo, agita el culo Ella agita el culo, agita el culo Y con este ritmo lo mueve bien duro Y las Pachinis A, B, C Studios ¡Wow! Chica El verdadero Luisinho DJ Luisinho Kevin DJ JT Music Epo di, epo di, epo di vealo